Déjala, no le hagas caso. ¿A poco crees que porque estás de turno te vas a meter hasta en lo que no te importa? ¡Oye! Katy Jurado, gracias a su belleza y talento, logró conquistar el cine mexicano y el hollywoodense, siendo nominada a los Globos de Oro y al Oscar. Debutó en la cinta No Matarás de 1943, a la que le siguieron internado para Señoritas, La Vida Inútil de Pito Pérez y Nosotros los Pobres, entre varias más. Pronto llegó a Hollywood, donde destacó en películas como A la Hora Señalada junto a Gary Cooper, Joguera de Odios con Charlton Heston y Lanza Rota al lado de Spencer Tracy, entre otras. Su gran éxito en el cine de los Estados Unidos le permitió mantener citas, romances y hasta matrimonios con grandes estrellas como Marlon Brando, John Wayne, Tyron Power y Ernest Bornein. ...orgullosa de llevar su hijo a mis entrañas. ¡Guarda este recuerdo para que nunca se le olvide el día en que usted, cobarde!